Yo no estaba preparada para oír las barbaridades que he oído esta tarde en este hemiciclo. Me da una vergüenza. La violencia no tiene género, no, no, no. Usted no tiene vergüenza. Y usted no ha leído ni sociología, ni antropología, ni tan solo los documentos oficiales internacionales. O sea, las 21 mujeres que han muerto a manos de sus parejas, exparejas o relaciones análogas, oiga, pura casualidad. La manada, las violaciones, las agresiones, los insultos, la humillación pública. Eso, nada. Hechos aislados. Tienen culpa las mujeres, oigan, que no se han dado cuenta de que todo esto son reacciones a sus acciones. Pero, ¿cómo vistes? Pero, ¿dónde vas? Pero, ¿por qué bebes? Ustedes. Y ahora me dirijo a las mujeres de Vox. Lo que les pasa es que están atravesados. A ver, si saben lo que son las interseccionalidades. Si no, yo les dejo un libro y se lo leen. Están atravesadas miserablemente por su condición de clase. Ustedes han traído a esta cámara, y por segunda vez, después de los bebés, que me ha hecho caer la cara de vergüenza, han traído aquí el fascismo. Y se lo agradezco. No tengo ninguna duda. Los combateré. No tengo ninguna duda sobre si debemos o no debemos combatir sus ideas. Claro que sí. Porque, ¿sabe qué pasa? Que están poniendo en peligro las vidas de las mujeres. Es... Gracias.